Hello Beat, a Yorien Ocho Beat. Aquí podrás ver mis videoblogs, mi día a día con mis gatitas. Además, los Maker Beats. Aquí encontrarás manualidades y los ricos Pupin Cookin. Y también los videojuegos, todos con su link. ¡Comencemos! Hola a todos, ¿a otro video de Yorien Ocho Beat? No sé realmente de qué se trata esto. ¡Ah, ok! Estoy jugando con alguien. ¿Gané? ¿Ahí gané? ¿Ahí gané? ¿Cómo ganó? ¿Me ganó? ¿Eh? ¿Ok? Creo que ya entendí. Ok. Tengo que hacer... Completarlo. ¿Le copiaré? ¿Y yo copio acá? ¿Y gano? ¿Y yo quiero copiar acá? ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo se quitaré este si no pierdo? ¿Puedo ir al revés? ¡Ay no! ¡Ese era mío! ¡Perdí otra vez! ¿Y cómo es? ¿Qué? 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 ¿Sí? Estoy jugando con alguien, ¿cierto? Alguien real. Alguien real. Alguien real, alguien real, alguien real ¿Estás jugando conmigo? Alguien re-al ¿Pero por qué lo vas a hacer allá? Alguien real, alguien real, alguien real Alguien real, alguien real No sé qué estoy haciendo ¿Tiene alguna? ¿Como ciencia? No sé, te tendré por ahí Alguien real Alguien real Interesante Me ganó ese O su madre ¿Qué vino, pollo? Son rojos ahora, son rojos Son rojos No, son verdes Ese es ojo Fuck, me lo compré una vez Ahora es el ojo Nooo Voy perdiendo ¿Ese? ¿Ese es ojo? ¿Ese es ojo? ¿Ese es ojo? Nooo, me lo quitó Hijo de su madre Nooo, me lo quitó Ese es ojo Ese es ojo Nooo, la caí Ay, la caí es rico Ese es rojo Nooo, la caí es Nooo, la caí es Nooo, la caí es Nooo, la caí es Naaaa Yaa, saqué algo de os de los ojos Todos los espacios Gente mío Dojo No Verde Creo que ya entendieron más o menos de qué se trata Es como Es como Dojo Verde, no sé Kids Play medium Este es tuyo Este mío Ok, el tuyo Este mío Este mío Este juego Sí Anonymous y Ori Anonymous y Ori Es el primer Anonymous y Ori Creo que dejaré el jueguito aquí para que ustedes lo prueben Y el link va a estar acá abajo Muchas gracias por ver este juego rápido del día de hoy Adiós a todos ¿Se les quiere? ¿Te suscribiste? Si no lo has hecho, hazle clic aquí También estoy en Facebook Y Ori 8 Beats Vamos, dale, ponle me gusta Y sígueme en Twitter Guión bajo Yorichan Te daré tweets bonis Y visita mi canal Donde hay videojuegos flash También los videoblogs Y mucho más En iori.cl